Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Te saludo a tu amigo Jorge Eboni Y en este espacio de Otifacial Press El día de hoy para contarte que la señora periodista pautera Janet Inostrosa ha entrado en pánico No sabemos que le pasa Esté entrevistando señores que están sentenciados por la justicia Cumplen condena en este caso al señor Pablo Selly Y aparte de eso que pensamos que era un plan para poder desacreditar estas elecciones Ni en menos de 24 sale y dice que la señora Luisa González Es la mejor opción para ser presidenta No sabemos si desafó un tornillo o la desesperación Le hace caer en esto para buscar Tratar de que no se suena por todo lo que ha hecho Pero aquí te lo contamos Déjame tu like, comenta este video Y suscríbete a tu canal de YouTube Con esto pasamos a revisar la nota Vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana Con el ex contralor Pablo Selly Como lo informé, ustedes conocen Ha sido sentenciado a 12 años de prisión Por un caso de corrupción Vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana Con el ex contralor Pablo Selly Como lo informé, ustedes conocen Ha sido sentenciado a 12 años de prisión Por un caso de corrupción En el que no voy a entrar en detalle ahorita Porque estoy concentrada en otro tema Hay unos exámenes de contraloría Que se hicieron en su periodo Sobre los riesgos De el sistema Que utiliza el Consejo Nacional Electoral Sin embargo De estas notificaciones Que intentan hacer creer Que en el Consejo Nacional Electoral Hay fraude Nunca dijeron nada Durante el gobierno De Lazo Cuando les dice Pues yo no Pues sabía que esto afectaría Directamente su imagen Ahora Intiendan de legitimar La elección actual Por si gana Que es muy probable La señora Correísta Estos son de doble moral Pero mejor Sigamos escuchando No es un tema nuevo Este es un tema Que Ha venido arrastrándose De elección En elección Han aparecido Reclamos ciudadanos Denuncias De candidatos afectados La Contraloría General del Estado Cuando conduje Esa institución Realizó Cuatro auditorías Desde el año 2017 Desde el 2017 Hasta el 2020 Se registró De manera sistemática Por parte de la Contraloría El estado de situación De varios sistemas No es uno solo Son en rigor Tres sistemas concurrentes Con los cuales El Consejo Nacional Electoral Administra Los procesos Nuevamente repetimos Mientras el señor Celi estuvo en funciones Antes de caer detenido Nunca dijo Una sola palabra Al respecto Ahora Como quieren Bajar la credibilidad De la elección Porque saben Que están perdidos Hacen lo que sea Empezando Desde darle espacio A una persona Que se encuentra Cumpliendo condena Sin embargo Ya el pueblo No come cuenta Y sabe que esto es Se trata del sistema informático Del registro De organizaciones políticas Y del padrón electoral Los resultados Cuando son cuestionados Las dudas provienen De la concurrencia De esos tres elementos Pero nuestra sorpresa Fue escuchar Lo que diría La señora Yanei Nostrosa Quien ya resignada Acepta que es la mejor opción La señora Luisa González Luisa González Tiene un reto enorme Al ser la primera candidata A la presidencia De la república Está siendo observada A través de una lupa Muy, muy, muy Espesa Que hace todo Muy grande Y detrás De eso Lo que estamos todos Por lo que digo Esta es una oportunidad Que no podemos perder Y que las mujeres Tienen que lucirse ¿Qué pasa aquí? Ni yo lo sé La verdad Esta situación Es un poco rara No sabemos Qué le pasa A la señora Nostrosa No sabemos Si es que Quiere salvar su pellejo A lo mejor evitar Cualquier tipo De contrarreplica Con la señora Luisa González Sabemos que Puede llegar a ser presente Es una opción Muy tangible Otra cosa La soledad como mujer Si, también podemos Queder en eso Pero busquemos Que ellos nunca han visto Lo mejor por el país Ni siquiera como su género Ellos siempre ven Lo que más les privilegia Y no creo que eso sea Justamente un gobierno De izquierda Porque sabemos Que bien de ellos No es bien común Por ahora Con estas noticias De la señora Nostrosa Dejamos hasta aquí Este programa Déjanos tu like Y suscríbete Chao mis amigos